Durante esta época de sembrina y de vacaciones, los usuarios de la Ruta del Sol, Sector 2, comprendida entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar, podrán disfrutar de 150 kilómetros de doble calzada, obra que garantizará un recorrido rápido y seguro a través de un corredor vial con modernas especificaciones. Mirar con detenimiento los riesgos que se corren cuando se está en la carretera, que es una actividad bastante estresante y sobre la que hay que tener mucho cuidado y para cual uno como un conductor tiene la mayor responsabilidad en la seguridad del tránsito y de la movilidad. La concesión vial Ruta del Sol espera que por lo menos 28 mil usuarios transiten por este corredor vial y los conductores durante las 24 horas del día, un centro de control operacional son las mejores condiciones para todos sus viajeros. Hicimos un recorrido a la vía donde pudimos verificar en tiempo real y con un ejemplo como es un simulacro, cómo son las condiciones con las que atendemos a nuestros usuarios en caso de presentarse una situación en carretera. Particularmente hicimos un simulacro donde pudimos ver la atención en un accidente de tránsito, cuáles eran nuestros tiempos de atención, la disposición en los temas de seguridad que están enfocados de acuerdo a nuestro protocolo. Asimismo, la concesionaria Ruta del Sol invita a todos los viajeros a participar en la campaña Sano y Salvo a Casa sin Alcohol en la Vía 100% Alegría, una iniciativa enfocada en alejar el alcohol del volante para lograr que en este fin de año la Ruta del Sol en el sector 2 sea una vía sin accidentes.